Entrevista a María de la Soledad Janita Muñoz, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UEX. ¿Cuál es su papel dentro de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales? Yo pertenezco efectivamente al grupo mercado, al grupo de marketing y dirección de operaciones y mi principal línea de investigación está relacionada con el comercio electrónico. En concreto con el comercio electrónico B2B, Business to Business, que son relaciones entre empresas. ¿Cuáles son las principales líneas de investigación de su tesis doctoral? En concreto, mi línea de investigación está centrada en el estudio de los eMarketplace, también se denominan eMercados. En un eMercado, te cuento un poco en qué consiste. Pues es una forma de comercio electrónica, que es una agrupación de empresas, de compradores y vendedores, que se agrupan en torno a un sitio web o plataforma con el objeto de realizar transacciones comerciales. Normalmente ese mercado está creado y dirigido por alguna de las partes implicadas, bien compradores o bien vendedores, aunque algunas veces los dueños de los eMercados son otras terceras partes ajenas o neutrales al intercambio que se produce en el mismo. ¿Qué consejos le daría a las empresas que decidan apostar por las ventas electrónicas? Bueno, pues mi consejo es que aporten, que ofrezcan calidad en la plataforma que estamos ofreciendo a los usuarios de los mercados electrónicos. ¿Y en qué consistiría este aporte de calidad? Bueno, pues que realmente el sitio web sea fiable, que le proporcione fidelidad. ¿Eso qué significa? Pues que realmente se le entrega al cliente aquello que se está prometiendo, que los pedidos se entreguen a tiempo, en el momento acordado, que sean pedidos seguros, es decir, que se garantice la seguridad del cliente, que se reserven sus datos personales, también que sea un mercado electrónico eficiente, es decir, que esté siempre actualizado, que esté listo, que esté preparado, que se acceda él con rapidez. Y también, pues le diría que ofrezca servicios de valor añadido, es decir, que complemente las transacciones que se producen en el mercado electrónico con servicios financieros, con servicios logísticos. Todos estos aspectos son muy relevantes a la hora de incrementar la calidad del sitio web. ¡Gracias!